Estamos en comunicación telefónica con Mariana Coliqueo, que nos va a contar sobre qué trata el programa Pro Huerta que lanzó el INTA. Buen día, Mariana. Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien. Mira, el programa Pro Huerta es un programa que viene desarrollando en forma conjunta el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA hace más de 25 años. Ha ido mutando, pero la base siempre fue promover la autoproducción de alimentos sanos en nuestras casas y para eso provee capacitación e insumos como son las semillas. Esa es la base del programa. Después ha ido incorporando otras líneas de trabajo, pero la que más masivamente se ha extendido es promover que cada uno en su casa pueda aprovechar el terreno que tiene para producir alimentos para su propio consumo y si tuviera un excedente, comercializar. Ajá. ¿Cuáles son los vegetales que hay, o sea, las semillas que hay para sembrar en esta época? Mira, en esta temporada ya empezamos hace unos días con las entregas y estuvimos en el submunicipal y en algunas salitas y ahora estuvimos entregando acá en el INTA, ya nos queda poca semilla. Tenemos, podemos sembrar verduras de hoja principalmente en esta temporada como acelga, espinaca, lechuga, chicoria, rúcula, también habas y arvejas, remolachas, zanahoria. Son varias las especies que uno puede estar sembrando en el otoño-invierno, que si bien son resistentes a las heladas, por ahí los ciclos son un poco más prolongados de lo que son las especies de primavera-verano. Ajá. Así que, ¿dónde podemos encontrar las semillas para toda la gente que quiera sumarse a este programa? Mira, semillas pueden retirar acá del INTA, nosotros vamos a estar dando hasta que se nos terminen, porque ya tenemos también fetas fijadas para algunas localidades. Ajá. Nosotros vamos a estar ahora a la tarde, a las 2 de la tarde, en la Escuela 24 de Madero, después vamos a estar el miércoles a las 2 de la tarde en el Centro Educativo de Juan José Paso, el, espera que me acuerde, el jueves a la mañana vamos a estar en la Escuela de Inocencio Sosa, y el lunes 15 a las 9 y media de la mañana vamos a estar en Monescazón, en la delegación. O sea que nosotros vamos a terminar la entrega con lo que queda de semillas para acá, en la agencia que está en Irigoyen 65, vamos a estar entregando hasta que se terminen, y tenemos previstas ya actividades en diferentes localidades. Perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación y por contarnos de qué trata este programa Pro Guarda. Muchas gracias por difundir nuestra actividad. Gracias. Hasta luego.